Construyendo desde el amor, paso a paso Demos la bienvenida a Miriam Elena Vargas, ella es psicóloga con una magíster en terapia de pareja y familia que entiende a la perfección estos temas y podrá resolvernos tantas dudas que nos han quedado después de tener experiencias reales tan distintas y tan únicas, cada una de ellas Claro que sí, Miriam, bienvenida Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Un placer estar acá con ustedes ¿Hija única o con hermanos? Hermanos Hermanos, ¿cuántos? Cinco hermanos Cinco hermanos ¿Se imagina usted la vida como hija única? No, la verdad me encanta tener mis hermanos, tengo dos hijos que igual pensé como mamá cuando tuve mi primera hija pensé que darle un hermano era lo más apropiado ¿Por qué? Porque a veces pensamos en nosotros cuando tomamos la decisión de tener hijos únicos pero no pensamos en ellos porque si vamos a guiarnos por el ciclo de la vida, cuando los padres se van, ¿con quién se van a quedar? O sea, por lo menos alguien con quien compartir el resto del espacio que les queda en la vida ¿Pero eso lo piensas desde lo personal o se combina ahí tu parte de experta? Desde lo personal y obviamente también con las experiencias clínicas que es donde realmente vemos qué es lo que sucede con los niños o los hijos que fueron únicos y con los que tuvieron también hermanos Juliana tocaba en la sección anterior un tema que me llamó mucho la atención y lo había leído en algún momento y quisiera verificar esa información el hijo único lamenta ser hijo único cuando ya es adulto por no tener esa compañía si hay un porcentaje alto que indique eso Inclusive desde pequeños porque a veces ellos piden o desean tener un hermanito con quien jugar o sea, si es una niña a veces dice otra niña porque quiero compartir mis muñecas con alguien si es un varoncito usualmente desearían haber tenido un hermanito varón para jugar fútbol, para ir a algún lugar con él y lo veo desde los niños que son hijos únicos porque obviamente a la consulta vienen ellos hay temas muy profundos, hay temas muy importantes que hay que tener en cuenta acá y es cuál o cuáles digamos cuando los padres ambos trabajan y deciden tener un hijo obviamente ese hijo único en muchas ocasiones va a tener que ser criado por las muchachas que colaboran en la casa con los quehaceres, ¿verdad? Se van a criar todavía más solos porque van a ver a sus padres normalmente cuando llegan en la noche de sus trabajos Esto me da pie para hacerle la siguiente pregunta perdone que la interrumpa antes de que avancemos a otro tema ¿Qué tanto influyen los hermanos en la personalidad de los hijos? Yo pienso que más que la influencia de los hermanos es la forma en como se cría a los niños porque en realidad no hay diferencia si es hijo único o si son niños que tienen hermanos en cuanto a la crianza Pero entonces lo que usted está planteando es que el hijo único que se cría con la ayuda de estas personas que no son sus padres estaría mejor si tuviera un hermano con quien compartir porque curiosamente es una de las cosas que hacen decidir a los papás no tener más si yo no lo puedo cuidar, no puedo estar ahí no voy a tener otro, me quedo con este solo ¿Y es al revés? ¿Es cuando más deberían tener alguien en la familia? Claro, porque entre los hermanos se forman alianzas, se forman complicidades que a veces son importantes para generarle un poco de seguridad a la persona Entonces cuando estos niños son solos que no tienen a quien recurrir a nivel emocional en la mayor parte del tiempo en su casa porque los padres pueden pensar bueno, no, es que tienen primos es que tienen amigos pero los primos van a ocasionalmente a verlos solamente los fines de semana, por ejemplo Entonces ese niño o esa niña va a estar la mayor parte del tiempo durante la semana compartiendo solamente con la persona que les colabora, ¿verdad? Aquí hemos desmitificado como varias creencias y yo tengo una inquietud con respecto a eso y Mónica lo mencionaba al principio del programa hay como una creencia de que el hijo único está sobreprotegido de que le cuesta socializar de que es más egoísta de que se cree el centro del mundo otras personas dicen que esa falencia esa carencia de hermanos antes lo vuelve más creativo para jugar solo ¿los hijos únicos tienen más amigos imaginarios que los otros? No, en realidad la parte de la fantasía sí es como común a todos los niños Pero es cierto eso, ¿no? Pero acabas, sí claro acabas de tocar un tema muy importante que pensaba tomarlo precisamente en este momento es sobre la, hablando de la protección excesiva porque claro, como hay un solo niño toda la atención está enfocada solo en él y muchas veces los padres sienten temores que se reflejan ¿en dónde? en la forma de cómo se conectan con esos niños que son solos bueno, también sucede con los que son varios hermanos pero hablando del tema del hijo único se presta para o una protección excesiva o una permisividad también al extremo que obviamente cualquiera de los dos extremos estamos hablando de que son perjudiciales en el desarrollo de los niños Como él no tiene con quién jugar como él está en el momento Exactamente, entonces cuando hablamos de una permisividad al extremo estamos hablando de pronto de la ausencia de límites que son necesarios para la formación de la personalidad del ser humano entonces son dos características que encuentro muy frecuentes en los espacios que tienen que ver en la crianza con los hijos únicos los padres que trabajan tienen a veces sentimientos de culpa precisamente porque no pueden estar con los niños entonces cuando están con ellos les permiten todo les compran todo lo que el niño quiera lo que el niño pida y estamos criándolos en una especie de burbuja que no es la realidad porque cuando todo se les permite nada se les niega no se les está dando la oportunidad de que formen lo que es la tolerancia a la frustración que es necesaria Influye mucho digamos en esta crianza y en el comportamiento de los hijos únicos la causa por la que se es hijo único es decir yo decido tener un hijo único otras veces se es hijo único como el caso que teníamos ahora en la vida real en la que la hermanita falleció quedó siendo hija única otras veces los papás hacen mil intentos por tener un hermanito y nunca lo logran ¿qué tan diferente es ese hijo único? eso depende siempre de la crianza de la forma en cómo los padres desarrollen ese vínculo con ese hijo porque si es un vínculo positivo el niño va a crecer probablemente seguro de sí mismo sin mayores dificultades de socializar pero si esa crianza no es adecuada y esto lo menciono porque tengo pacientes en este momento estoy trabajando con una familia donde el papá es hijo único y la madre no ha podido aceptar la idea de que él se casó de que formó una familia entonces ahora él está teniendo muchos problemas con su pareja actual porque la madre todo el tiempo está entrometiéndose el problema no es para el hijo único sino para los padres de ese hijo único para los padres de él y para la actual pareja del que es hijo único ¿por qué? porque esa mamá de él descalifica absolutamente todo lo que hace la esposa pero por ejemplo miren en el caso de una cualquier niño que sea en el momento hijo único pero que los papás siempre le estén prometiendo un hermano porque lo desean y lo buscan y llegan y pasa el tiempo y no lo logran y no lo logran y el niño la niña siempre está esperando la llegada de otro hermano que todavía no alcanza a entender bien el concepto de cómo llegan los niños por qué llegan por qué a veces sí por qué a veces no y ese niño crece esperando un hermano y guardándole cosas al hermano y lo pide vimos hace poquito que una de las frases era un niño diciéndole a la mamá en el supermercado mami me compras un hermanito me compras un hermanito ¿qué pasa con eso? o lo piden en la cartita al niño de voz ¿es distinto? su condición de hijos únicos es posible que sientan un poco esa ausencia por el deseo de tener con quien compartir pero si los padres tienen una buena comunicación con el niño y le van explicando qué es lo que está pasando que por ejemplo están buscando pero que no lo logran etcétera hay formas de compensar también esa soledad entonces a estos niños se les recomienda o se les sugiera a los padres llevarlos a jardines a guarderías ponerlos en programas de equipos deportivos o culturales donde el niño va a aprender a socializar con otros niños ya que no tienen la posibilidad de hacerlo en su propio hogar Leo hablaba ahora de mitos que hemos hoy aquí comprobado desmitificado afirmado uno de esos que tiene que ver pero del todo con los hijos únicos es que hay estudios incluso que demuestran que son más inteligentes más creativos no necesariamente no estoy de acuerdo con esos estudios no porque el coeficiente intelectual realmente depende de la capacidad que tiene cada individuo sin importar si es hijo único o si es compartida su educación o su crecimiento pienso que las habilidades de pronto sociales también dependen de la forma en como se críen los niños es posible que el estudio lo haya hecho un hijo único si dicen que una de las condiciones de hijo único Miriam es que se vuelven más creativos porque tienen que inventarse cómo jugar solos cómo desarrollar su creatividad desaburrirse solos y sobre todo una de las ventajas que aseguran es que aprenden a estar felices consigo mismo y a no depender de nadie ¿verdadero? ¿falsa? discutible muy relativo interesante pero discutible si el trato de los padres hacia ese niño es un trato positivo motivador ese niño probablemente va a ser un niño muy seguro de sí mismo pero si por el contrario la relación con el niño es deficiente ese niño va a ser inseguro depresivo con muchas dificultades para socializar y en la clínica o sea en el consultorio donde nos damos cuenta de eso porque es a donde nos vienen ya las personas adultas con esos problemas de depresión con los problemas de socialización ¿por qué? porque vienen de esas dificultades que se desarrollan desde la niñez por eso es muy importante cómo se realiza esa relación con los niños desde que nacen sin importar realmente si son hijos únicos o si son niños con hermanos Construyendo desde el amor paso a paso